Música Yo envié el día de ayer una invitación a los diputados a reunirnos Es una invitación formal y espero que en el curso de la mañana nos respondan de la misma manera Ahorita de aquí me voy a la Secretaría de Finanzas Ayer estuvimos trabajando hasta allá muy tarde Y seguimos trabajando en el documento que en su caso presentaremos hoy por la tarde a los diputados Si es que ellos deciden llevar a cabo la ley Oye, sobre el asunto de los créditos, eso también se prevé que mañana jueves el Congreso del Estado lo ponga en discusión ¿Qué crédito? Los tres créditos que se van a solicitar No tengo información Es decir, los créditos bancarios No, pero no tengo información de que el Congreso vaya a discutir, eso la verdad no lo sé Pero usted ya presentó esto antes del Congreso, ¿verdad? No Tampoco ¿Y cuándo será entonces? No, no lo he presentado porque no se debe presentar en el Congreso La ampliación del presupuesto todavía no ¿La qué perdón? La ampliación del presupuesto ¿Qué ampliación? La para ampliar el presupuesto 2017 Se tiene que presentar, no ante los diputados No, está en discusión en el proyecto del presupuesto 2017 No ha ampliación apenas el proyecto Bueno, ahí demostrarán el desinterés que tienen por Veracruz ¿Cuál es su opinión al respecto? El respeto a la presión de los diputados Oiga, sobre el asunto de los colectivos, de personas desaparecidas Me llevan de un tema Un tema importante es que usted hizo compromisos con ellos Y el viernes pasado los colectivos decían que ¿Cómo van las reuniones? Vamos a cumplir todos los compromisos Todos Soy hombre de palabra Gracias, gracias Gracias, gracias Buen día Gracias Gracias Gracias